Música Y chicos a mi canal Y si en La Paz Bolivia Esta lloviendo Y chicos no se No queria hacer este video pero Hay muchos memes y muchos videos En serio que son Muchos videos Reaccionando No reaccionando Pero haciendo retos Si Mamo Si Mamo Da miedo hasta el nombre Si escuchan eso es la granizada Que esta caendo En La ciudad de La Paz Bolivia Voy a hacer una especie de video reaccion Pero ademas de mostrar quien es Mamo Es donde proviene Quien es en realidad Todos dijeron que viene de China China De Japón Pero yo creo que es Algo relacionado a lo que es Una convulsión social Bueno somos todos humanos chicos Admitamos Escuchen eso Esta lluvia Creo que es muy obvio Que si Todos estamos en tiempos finales Mucha lluvia Mucha lluvia Cuidemoslo Ya lo se maricón Ya lo se Y vamos con la video reaccion Chicos estoy viendo la imagen Y tiene ojos Esteticos Y la gente le da 8 likes Espero que sea por no se Diga oh Algo entretenido Pero da escalofrio ver la imagen En serio que Esta cosa es real hijo Es muy aterrador No da mucho ganas de verlo Porque parece que sus ojos Presalen Como una especie de Ojos saltarines Tantos ojos Intentare a verlo Corre perro Corre Y tu me llamas Adoro los finales felices Nos vamos Aparte que esa cancion Es de Becky Jean Una cancion muy popular Muy bien chicos Estoy viendo la imagen Bien para que estar con Diosito Porque Dios Tiene mucho mas poder Que el diablo La cancion de Becky Jean Lanzada Hace 3 años En 2017 Lo hicieron La cancion 2017 2018 Ya hubo Osea en las noticias En Bolivia al menos Hubo un meme Osea ya hubo Como una alarma Mundial De que Este es un juego Pues Malo Y Miren chicos Lo voy a estar analizando A detalle Cada vez que le pongo pausa Veo una especie De ojos saltones No se si es hombre O si es mujer Eso me hace De notar Que es el diablo O algo Tiene que ver Con sectas satanicas Porque no demuestra Un es claro Tipo de sexo Que puede ser hombre O puede ser mujer No especifica mucho Quiere causar Como siempre Como todo Tal vez Es una especie De Efecto Que se puede hacer Con programas De filmora Por ejemplo Pero es muy Pero es muy parecita Es real De hecho Hay personas En King's World Record Que sacan sus ojos Así Es creíble Que es una persona Que tiene plata Que será Más millonario Pero Que tiene sus cositas Estúpido No lo veo feliz Medio que Pasó algo O se metió O se metió A algo Si tú me llamas Nos vamos Pa' tu casa Parece que me ve O sea A ver A ver Si lean la biblia Es lo mejor Me llaman Miren Lo que veo Atrás Si tú me llamas No está muy clara La imagen Es a Caroline Parece Que es De Alicia El país De las maravillas Hollywood Reconfirma Que lo que es Hollywood Estar con el diablo O tiene que ver Con Mundanidad Estar pues Con plata Ocio Chicos Yo digo Siempre lean En la vida Si quiere ir al cine Para pasarla bien Con tu familia No olviden Que hay personas Que no están Pudiendo Realizar acciones Que les satisfagan Estar en las calles En las basuras Vieron los animalitos Así que chicos No son oscuros No en En una clara Quería que Que lo viera Como una especie De Los muy tenos Parece que está Autograbando Porque no hay nadie Ahí Se puso su música Y dijo Ya lo haré Un meme Y lo crearon Y aprovecharon Los hackers De paso A gente maliciosa Para sacar información Incluso no creo que Hay Más víctimas Fatales Sin duda alguna De causar terror A mi me causa terror Ay mi Dios Que dos frías Chicos No se si fue una Muy buena idea Realizar esto Pero Yo siempre Quería hacer esto Aquí les pregunto Que hubieran hecho Ustedes Que onda Como dije Detrás De esas Ojos Soltones Y querer dar miedo Todo eso Existe Como una especie De atrás Osea parece que Ve películas Esa persona Sea que sea Que haya creado El video Deduzco que ve Películas Es una persona Común Indígena Es una persona Muy rica Tan pobre Algo medio Pero que se dedicó Un poco Al lado Del oscurantismo Quien sabe No No quisiera Traer al corazón De esa persona Que onda O que Por que hiciste El video Pues Poder hacer un video Viral Tapando los ojos Así O Super Sumamente tesoro Pues que se Quiso causar algo Y los saques Aprovecharon Y se volvió Viral Y tal cosa Y eso Sino una cosa Espero que a mi Dios Les haya gustado Si no les gustó Una feliz navidad Seguimos en navidad Hoy es 26 Estoy llevando Pero que lo vean No es una persona Porque ha nacido O ha vivido A chupopó Pipi ¡Ay! ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué era una explicación? No gay Al colegio Algo le pasó Siempre digo eso Algo pasó ahí No hay persona mala Sino que algo real Un desvío Sino Quien sabe que Este no correcto Quien sabe que no Esto es lo peor O es el mejor Pero No se sabe El chico yo No se sabe Yo digo lo que pienso Y ¡Chai! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!